Mierda Hola, muy buenas. Ayer dijo el ministro Bert, el ministro de Cultura, en una entrevista que le hicieron en una televisión que la piratería hace más daño al cine que el 21% de IVA, lo cual lleva implícito que el 21% de IVA le hace daño al cine. O sea, que lo admiten. También dijo en esa misma entrevista que a él le gustaba muchísimo el cine español, coincidiendo plenamente con su compañero de corporación, el ministro al que le da la risa cada vez que da una mala noticia, que es el ministro Montoro. Entonces, vamos a ver en qué quedamos. ¿El cine español es una mierda o el cine español es muy bueno? Claro, ¿en qué quedamos? Yo creo, yo creo, en mi íntimo pensamiento, yo creo que el ministro, el que da la risa cuando da malas noticias, el ministro Montoro, dijo lo que piensa. Lo que pasa es que eso no es muy patriótico. Y a estos señores, a patriotas, no le gana nadie. No le puede ganar nadie. Entonces, ahora tienen que salir a decir que no, que no, que a ellos les encanta el cine español, y que hay que apoyarlo, y que tal, aunque realmente yo creo, personalmente, que lo que piensan es lo que dijo el ministro al que le da la risa cuando da malas noticias al ministro de Cultura. En esa misma entrevista, el ministro Bert, el ministro de Cultura, dijo que él va mucho al cine, a ver cine español. Y yo lo que digo es que no sé yo si créérmelo. Porque un señor que no puede ir ni a inaugurar cosas, ni a clausurarlas, porque cada vez que va a un sitio y le montan unos pollos, que te cagas, imagínate ir al cine solo por su cuenta a pecho descubierto. O sea, imagínate. Y no creo que le pasen por la puerta de atrás, por los cines de por ahí de los barrios, porque no creo que sea así. Digo yo. Bueno, además también dijo en esa misma entrevista que la recaudación, en términos absolutos, de las salas de cine no había bajado. Bueno, pues otra cosa que a lo mejor el ministro que le da la risa cuando da malas noticias, el ministro Montoro, no la puede explicar en una pizarra, incluso en una pizarra electrónica. Pero la confederación, no me quiero equivocar, entonces lo voy a leer. La Confederación de Productores Audiovisuales Españoles, la FAPAE, en su memoria correspondiente al año pasado, que presentaron el 27 de septiembre en el Festival de San Sebastián, dijo que la recaudación en las salas de cine cayó este año un 13,5%. Bueno, pues nada, otra cosa que tendrán que rectificar. A lo mejor no lo rectifican, pero bueno, ahí está el dato. Vamos a hablar ahora con un señor al que parece ser que no le ha afectado la subida del IVA en el cine. Hola, muy buenas. Es así, ¿no? ¿A usted no le ha afectado en absoluto la subida del IVA en el cine? Pues sí, sí, así es. Ni a mí ni a mi señora. Pero bueno, ¿y eso cómo es posible? Pues mire, a mi señora porque no va nunca. Nunca le ha gustado el cine, además. Y además dice que cuando ve una película tiene pesadillas. Pero yo sí, ¿eh? Yo voy por lo menos dos veces a la semana. Pero bueno, explíquenos. O sea, ¿cómo es posible que a usted no le haya afectado ese 21% de IVA en la entrada del cine? Pues porque me cuelo, coño. En el cine de aquí, del barrio, hay una puerta por detrás que tiene una cerradura que está jodida. Y mientras no la arregle, pues yo me cuela por todo el morro. Ya. Bueno, pues entonces lo entendemos. Bueno, muchísimas gracias. Ya para despedirme me gustaría ir terminando. Pero antes quisiera lanzar un mensaje a todos aquellos que han hecho correr el bulo de que yo tengo un lío con Scarlett Johansson. Aprovecho este vídeo para desmentirlo. No es verdad, no es verdad. Y además también quisiera decirles a todos aquellos que han hecho correr este rumor que rumores así pueden hacer daño. Yo tengo familia. Gracias.